En la ciudad de alarmas y aspiradoras de polvo y pies vas barriendo el patio juntando cuchos de los del cuarto aprietas la cartera como un rosario mientras en facebook te vas quejando hasta bajarte en constitución Corre en la rueda el ratón detrás del queso que se inventó Corre en la city el ratón oliendo el queso de su patrón perdiendo contra el reloj mordiendo el polvo del escalón No llega a tiempo el amor Salís de madrugada y volvés a casa para la cena y ese programa enciende solo el televisor Te llevas a la cama todas las deudas y el mismo perro que está ladrando Es en tu sueño el rematador Corre en la rueda el ratón detrás del queso que se inventó Corre en la rueda el ratón detrás del queso que se inventó Corre en la city el ratón oliendo el queso de su patrón Perdiendo contra el reloj mordiendo el polvo del escalón Corre en la rueda el ratón detrás del queso de su patrón No llega a tiempo el amor Corre en la rueda el ratón detrás del queso de su patrón Y una noche sin luna te vas corriendo hacia ningún lado gritando en vano Cada cual su muro está mirando hasta Dios Corre en la rueda el ratón detrás del queso que se inventó Corre en la city el ratón oliendo el queso de su patrón Perdiendo contra el reloj mordiendo el polvo del escalón No llega a tiempo el amor